Y ahora, todos a soplar la velita Oh, mira la loca, si no soplas la velita, se entiende Para, para Y todo el mundo canta así Y el que no canta, es un mal parido Y que los cumplas, es feliz Ay, que los cumplas, es feliz Y que los cumplas Y que los cumplas, es feliz Ay, que los cumplas, es feliz ¡Ay, que los cumplas! ¡Feliz! ¡Ay, que los cumplas! ¡Ay, que los cumplas! ¡Feliz! ¡Happy Verde! ¡Y tú y yo! ¡Ay, Happy Verde! ¡Es para ti! ¡Y Happy Verde! ¡Y tú y yo! ¡Ay, Happy Verde!